Esto se llama Bucle Mental Atrapado en un bucle mental Que no puede parar Me pregunto dónde está el final No logro despertar A fin de cuentas Todos son vueltas Que a uno mismo deberían llevar A fin de cuentas Solo certezas Que no dejan de menguar Nadie contará tus penas Salvo que sea yo Tu condena y salvación Salvo que lo haya yo Sabiendo que es un error Sabiendo que es un error Sabiendo que es un error Donde también tú estás Me pregunto dónde está el final No logro despertar A fin de cuentas Somos preguntas Cuya respuesta está en el polvo estelar A fin de cuentas A fin de cuentas Brechas abiertas Que no dejan de sangrar Nadie contará Nadie contará tus penas Salvo que sea yo Tu condena y salvación Salvo que lo haga yo Sabiendo que es un error Sabiendo que es un error Que suenan cantos de sirena ¡Suscríbete al canal! Creer es poder Creer es poder Si ansías salir Aférrate a este sentimiento Creer es poder Si ansías vivir Dudar es estar en lo cierto Estar en lo cierto Estar en lo cierto Estaré en lo cierto Estaré en lo cierto Estaré en lo cierto